Profundizan en los beneficios que aporta la aplicación de las medidas a los productores. Entender las nuevas formas de comercialización, unido a otras ventajas que ya ponen en práctica, se hace necesario, pues aún y cuando ha transcurrido tiempo de la implementación, los campesinos desconocen los deberes y derechos que facilita el paquete de acciones. Sobre todo con lo concerniente con la bancalización, donde los campesinos tienen necesidad de tener su tarjeta para que aquellos destinos finales, donde ellos comercialicen con MLS sobre todo, puedan ponérselo en sus cuentas y demás. Cómo programarse en las certificaciones que tienen que tener por parte de Sanidad Vegetal para poder vender a los destinos de turismo y a ventas online. En la cita que contó con la presencia de jefes de finca, productores y representantes de empresas y organismos políticos, dejaron al descubierto otras acciones que favorecen al campesinado y viabiliza la comercialización. Yo siempre he dicho y he tratado de lograr que el café se establezca por encima de la tonelada. Tal vez que no llegue a dos, pero sí nosotros tenemos que defender ese pedacito aquí en Cuba, porque tenemos los rendimientos más malos del mundo. Estamos 0,25 y hasta que el país no logre alcanzar la tonelada de café por hectárea, no vamos a estar bien porque todos los países de Centroamérica, todo el mundo está por encima de dos toneladas de café y nosotros no llegamos a un 0,25, o sea, estamos anclados en un 0,25. Ha faltado en algunos momentos la fuerza de trabajo para realizarle las actividades que lleva el café y esto influye mucho en la producción en el estado actual de la plantación y por lo tanto no tiene la producción requerida en algunos momentos. El cumplimiento del encargo estatal constituye la base para diversificar el comercio hacia otros mercados, aspectos donde profundizaron, pues aún existen trabas para producir desde el campo. Urge entonces entender las facilidades de las medidas que dictaminó el Ministerio de la Agricultura vía esencial para que disminuyan los precios y aumente la oferta. Guillermo Martínez López, Notisur.